En la Gloria Cesar fue asesinado a balas Hernando Ramírez Rodríguez, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 26 de octubre. Según se conoció, la víctima había recibido amenazas de muerte, al parecer por un grupo al margen de la ley. En la vereda El Cobre, zona rural del municipio de la Gloria Cesar, fue localizado el cuerpo sin vida de Hernando Ramírez Rodríguez, natural de Pelaya, quien recibió cuatro impactos de arma de fuego en el Tórax. El hombre estaba desaparecido desde el pasado 26 de octubre, por lo que algunos moradores del sector aseguraban que estaba en poder, al parecer de un grupo al margen de la ley, ya que era consumidor de estupefacientes y en varias ocasiones lo habían amenazado de muerte, dijo a las autoridades Alberto Ramírez Clavijo, hermano de la víctima. La Policía Nacional informó que los familiares llegaron desde la vereda El Cobre hasta el cementerio de Aguachica, toda vez que en ese sector hay presencia de la estructura criminal del ELN y por temas de seguridad no se puede llegar hasta el lugar de los hechos. La inspección técnica a cadáver fue realizada por el personal de la SIGIN de la Policía. Entre tanto, se iniciaron las investigaciones para determinar los móviles de este crimen y ubicar a los responsables. Grúa, Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa, Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle 22C, número 18B61, barrio primero de mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa, Los Especialistas. 24 horas, 321-611-5383. Grúa, Los Especialistas.